¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo parchar nuestro Windows 10 manualmente para poder instalar temas de terceros. Este video es principalmente para todos aquellos que tienen un error en lo que es la versión con otras herramientas. Por ejemplo, aquí nos da una versión que no es de nuestro Windows y en el status nos dice que es no soportado o que este programa no soporta lo que es la instalación o el parcheo para estos archivos necesarios para poder instalar temas en Windows 10. Así que, sin nada más que decir como introducción, comencemos. Antes de comenzar es importante que realices un punto de restauración del sistema para que puedas volver rápidamente al estado anterior en caso de que se dé algún error y no tengas la necesidad de volver a instalar tu sistema operativo. Una vez que hayas realizado el punto de restauración de tu sistema vamos a proceder a descargar los archivos que les estaré dejando en un enlace en la descripción del video. Únicamente los vamos a descargar y nos va a generar un archivo RAR. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí lo cual nos va a generar una nueva carpeta llamada Team Patcher y vamos a entrar a esa carpeta y vamos a poder ver dos carpetas más. Una que es los archivos para nuestro sistema operativo de 64 bits o el sistema operativo de 32 bits. Así que lo primero que vamos a hacer es averiguar la arquitectura de nuestro procesador para ver cuáles archivos vamos a utilizar. Para eso nos vamos a ir a este equipo. Vamos a hacer clic derecho, propiedades. Y en el apartado de sistema, en tipo de sistema, nos dice sistema operativo de 64 bits. En mi caso, para los de 32 bits, pues aquí diría 32 bits. Una vez que ya sepamos cuál es la arquitectura de nuestro sistema operativo nos vamos a ir a este equipo, nos vamos al disco local, nos vamos a ir a la carpeta de Windows, nos vamos a ir a la carpeta System32 y en esta carpeta vamos a hacer la búsqueda de tres archivos de los cuales vamos a tomar el control. El primero de ellos sería el archivo booksteam.dll Los nombres de estos archivos los estaré dejando en la descripción del video también. Y una vez que lo haya encontrado, lo único que vamos a hacer es darle clic derecho, propiedades, vamos a irnos al apartado de seguridad, nos vamos a opciones avanzadas, en propietario nos va a decir el propietario del archivo, en este caso le vamos a dar en cambiar, le vamos a dar en opciones avanzadas y vamos a hacer clic en buscar ahora. En los resultados de la búsqueda nos va a arrojar los usuarios del equipo, en este caso voy a seleccionar administradores, pero también pueden seleccionar su usuario en caso de que no sean administradores, en mi caso soy administrador, por lo cual voy a seleccionar administradores en los tres casos. Le doy en aceptar, damos en aceptar, le damos en aplicar, aceptar, aceptar y aceptar nuevamente. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes dos archivos, que sería el archivo teamui.dll vamos a hacer clic derecho, propiedades, seguridad, opciones avanzadas, cambiamos el propietario, opciones avanzadas, nos vamos a buscar ahora, y en administradores seleccionamos, aceptar, aplicar, aceptamos los cambios, y por último lo hacemos con el archivo uxinit.dll una vez que lo encuentra vamos a hacer lo mismo, vamos a propiedades, seguridad, opciones avanzadas, cambiamos de propietario, nos vamos a opciones avanzadas, buscar ahora y seleccionamos administrador, administradores, aceptar, aplicamos, y aceptamos los cambios, una vez que hayamos hecho esto, vamos a cerrar el cuadro de búsqueda, y vamos a dirigirnos a la carpeta que descargamos, y la vamos a abrir, en este caso sabemos que tenemos una arquitectura de 64 bits, así que entramos a los archivos de 64 bits, y lo vamos a tener en esta carpeta, ahora lo que vamos a hacer es en la carpeta de System32, de este lado del explorador de archivos, vamos a buscar el archivo uxinit.dll nuevamente, y con cada uno de los tres archivos lo que vamos a hacer es cambiarles el nombre, y agregarles al final un .back, perdonen, aquí sería, ok, uxinit.dll.back, de esta manera damos en enter, y le damos en sí, le damos en continuar, y vamos a hacer lo mismo con los siguientes archivos, que sería el uxinit.dll, una vez que lo encuentre le damos clic derecho, cambiar el nombre, y vamos a agregar la extensión .back, le damos en sí, y le damos en continuar, y lo mismo hacemos por último con el archivo teamui.dll, vamos a esperar, y listo, vamos a darle clic derecho y cambiar el nombre, agregamos .back, listo, le damos en sí, y le damos en continuar. Una vez hecho esto, vamos a cerrar el cuadro de búsqueda, y vamos a entrar a la carpeta System32, asegúrense de estar dentro de la carpeta System32, lo pueden ver, si en la parte de arriba del explorador de archivos, dice System32, lo que vamos a hacer es copiar los tres archivos que se encuentran dentro de la carpeta de Filepatch, hacemos clic derecho y copiar, y los vamos a pegar dentro de la carpeta System32, hacemos un clic derecho y pegar, vamos a seleccionar esta casilla que dice hacer esto para todos los elementos actuales, y le damos en continuar. Esperamos a que se copien y se peguen los archivos, y listo, podemos cerrar nuestra ventana del explorador de archivos, y ahora el siguiente paso sería reiniciar nuestro sistema operativo para poder ver los cambios. Una vez que vuelva a iniciar nuestro sistema operativo, podremos instalar temas de terceros a nuestro Windows 10, y aplicarlos correctamente, pero antes de poder instalarlos, es importante que sepan que no deben de instalar en la versión de Windows 10 3.0.2, los temas que son de una compilación anterior. ¿Cómo podemos ver nuestra compilación de Windows 10? Únicamente vamos a pulsar la combinación de teclas Windows más R, y en el diálogo de ejecutar vamos a escribir WinVerse, vamos a darle en Enter, y en el cuadro de diálogo que nos sale, vamos a poder ver la versión de nuestro Windows 10, y la compilación del sistema operativo, que en este caso es la 10.586. Entonces, en mi caso, solo debería de instalar temas compatibles con Windows 10 10.586. En el caso de las personas que tengan la compilación 10.240, no deberán instalar temas que son más actuales, y las personas que tengan 10.586, no deberán instalar temas que son menos actuales o más viejos, como para la compilación de 10.240. En caso de los temas, pues dependiendo de qué página descarguen los temas, ahí por lo general les van a poner para qué compilación del sistema operativo son compatibles, y bueno, en la descripción del video les estaré dejando también un enlace a mi blog, en donde podrán encontrar algunos temas que son compatibles con la compilación 10.240, y la compilación 10.586, o la actualización de noviembre, y bueno, esta es la más nueva, que es Top 7 temas para Windows 10, en este caso es para la compilación 10.586, y bueno, se podrán descargar estos temas sin ningún miedo a que les pase algo a su sistema operativo. ¿Qué pasa si instalan algún tema que no es compatible con la compilación de su Windows 10? Pues obviamente va a parpadear la pantalla y ahí se va a quedar congelado. Si hicieron un punto de restauración, pues obviamente van a poder regresar fácilmente, si no, tendrían que reemplazar los archivos por los archivos originales, y bueno, se meten en algunos problemas para poder realizar lo que son reparaciones en el sistema operativo. Y bueno, en este caso pues yo descargué el contract, lo único que vamos a hacer es extraer el tema, y vamos a copiar todos los archivos, vamos a pulsar la tecla Windows más la tecla R, y en el diálogo de ejecutar vamos a escribir Resource, vamos a dar Enter, y nos vamos a ir a la carpeta de Teams, y ahí vamos a pegar los temas que queramos instalar en nuestro Windows 10. Una vez que los hayamos pegado, nos vamos a ir al escritorio, hacemos un clic derecho, nos vamos a personalizar, nos vamos al apartado de temas, y después en configuración de tema, podremos seleccionar el tema que acabamos de instalar, en la parte de en medio dice temas instalados, en este caso acabo de poner el de contrast, voy a poner el de contrast line, esperamos un poco, y bueno, como pueden ver el tema se aplica correctamente, y sin ningún tipo de problema, en lo que es en mi caso, en la compilación 10586 de Windows 10. Eso sería todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y sobre todo haya sido mucha utilidad para ustedes, recuerden que si el video les gustó, pueden darle like, y suscribirse al canal, para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos, y también les estaré dejando en la descripción del video, mi fanpage de Facebook, por si tienen alguna duda, una sugerencia, o un comentario, o simplemente quieren ver, que es lo que publico o comparto, pues le pueden dar un like, y por ahí nos estaremos viendo, o estaremos en contacto, y bueno, sin nada más que decir, pues nos vemos hasta el próximo video.